La Secretaría de Agricultura estudia la posibilidad de una acción emergente para paliar los daños que han sufrido los productores de limón en el estado, informó el delegado de Zagarpa en Michoacán. Es una situación que no se puede solallar, que no puede evadirse, es una realidad que se vive y nosotros en la delegación habremos de estar construyendo y estudiando la probabilidad de alguna acción emergente para paliar los daños a los agricultores y poder continuar con la actividad económica que representan. Habrá que revisarlo, habrá que revisar cómo estamos en el estado. En tanto, dijo su atención, se ha centrado en la prevención del llamado dragón amarillo que afecta la producción agrícola de cítricos. Nosotros en la zona cítricola de Michoacán tenemos un riesgo de enfermedades muy notoria en cítricos, que es el comúnmente conocido como dragón amarillo o el HLV. En la delegación estamos con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, que es una organización de productores, trabajándole muy duro para evitar que se nos pudiera difundir y diseminar esta enfermedad, que sería desastrosa para el caso de Michoacán. En Colima ha tenido un impacto muy fuerte y en Michoacán continuamos trabajándole, estamos aplicando más de 35 millones de pesos para contener la presencia de la enfermedad de Michoacán. Reconoció que la situación que se vive en Buenavista imposibilita la comercialización de este producto. Respecto a la comercialización y empaque de limón, es conocido lo que ha sucedido en alguna región de Michoacán, que está imposibilitando un poquito la comercialización y el empaque. Y a nosotros, además, nos ocupa la presencia de dragón amarillo en Michoacán y lo estamos previniendo y combatiendo con todos nuestros esfuerzos y nuestros recursos. Bueno, yo diría que la falta de comercialización se debe a actividades que no tienen que ver necesariamente con la producción, con el canal de comercialización y que no tienen que ver necesariamente con la oferta y la demanda. Para Noticiero, nuestra visión América Juárez Navarro.